Terminamos hoy una semana que ha sido de transición para nuestro IBEX 35... ...y una semana que se va a recordar... ...porque hemos perdido el soporte de los 10.000 puntos... ...y estamos luchando por no dejar atrás... ...el soporte de los 9.700, 9.650 puntos... ...semana por tanto complicada y de transición... ...porque la semana que viene va a haber dos citas importantes... ...tenemos por un lado el miércoles esa decisión de tipos... ...de la Reserva Federal y por otro lado... ...el domingo, esas elecciones generales aquí en España... ...dicen los analistas que a lo mejor en esa semana y media... ...que queda después de superar la semana que viene... ...el IBEX consigue reaccionar y recupera un poco... ...pero parece que el rally de Navidad será definitivamente por perdido... ...porque es difícil que el IBEX suba con fuerza... ...y mucho más difícil que acabe terminando el año en positivo... ...teniendo en cuenta que en estos momentos se deja... ...en el acumulado de todo 2015 en torno a un 5%. Hay que destacar que el resto de bolsas europeas... ...suben en el año en torno a un 3% o a un 8%... ...incluso la bolsa italiana sube un 12%. Mientras esperamos a ver qué hace el IBEX en este 2015... ...hemos preguntado a nuestros expertos César Nuez y José María Rodríguez... ...por sus valores favoritos para 2016. Dos visiones de mercado y dos recomendaciones muy distintas... ...por un lado las de César Nuez que aconseja valores... ...que lo han hecho muy bien en este año 2015... ...y por otro lado las de José María Rodríguez... ...que tiene como opción valores que se han comportado... ...en este año. Las opciones de César Nuez para 2016 son Aena, Ferrovial e Inditex... ...no en vano, Aena ha subido más de un 80% este año... ...y Inditex ha subido casi un 40%. En cuanto a las opciones de José María Rodríguez... ...son Telefónica, Santander y Repsol. Santander, cuidado, porque está entre los cuatro peores valores... ...del IBEX en este año 2015... ...pero dice que si cae hasta niveles de 4, 4,10 euros... ...sería una opción interesante... ...las apuestas para 2016 de nuestros expertos... ...a la espera de ver cómo cerramos 2015.